Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa que se alimenta por dentro y por fuera. Y hoy estamos especialmente marchosos. Nos vamos con la ruta del bacalao. Efectivamente, va a ser un programón, bueno, trepidante, un tobogán de sensaciones. No va a ser especialmente música, sino que va a tener el bacalao como protagonista. Claro que sí, vamos a emplear el bacalao en las dos recetas. Primero, ojito, bacalao jarriero, una de mis recetas favoritas, es maravilloso. Pues mira, más presión, ¿eh? Y luego haremos unas cocochas de bacalao rebozado con piquillos, o sea, en fin. Las cocochas también son para darles de comer aparte, hija mía. Eso es verdad. Qué ricas que están, qué textura tienen. Lo habitual es hacerlas al pil pil, quizá hoy las vamos a hacer rebozadas e intercaladas con unos piquillos confitados que van a estar tremendos. Pues eso, vamos a subirnos ya en ese tobogán de sensaciones, vamos a repasar los ingredientes, concretamente el bacalao ajoarriero. Venga, tenemos aquí un bacalao desmigado de la máxima calidad en su punto ya de sal, no ha hecho falta desalarlo. Y tenemos 800 gramos de ese bacalao desmigado. Nos hará falta para hacer el ajoarriero, fijaos qué sencillez si se hace bien. Dos cucharadas de tomate frito y una de pulpa de pimiento choricero. Cuatro dientes de ajo, abundante ajo, que para eso es ajoarriero, picados bien finitos. Una hoja de laurel, una cayena o media, depende de vuestro gusto. Pimiento verde picado, cebollita picada y por aquí tenemos unos pimientos morrones que ya hemos asado, pelado y cortado en tiritas. Y luego para acompañar, esto es opcional, nosotros hemos elegido cuatro huevos camperos para hacer cuatro huevos poché que le sientan de maravilla. Y unas patatas violeta para hacer unas chips súper ricas y encima muy decorativas. Claro, os habéis quedado con bacalao ajoarriero, pero es que los huevos poché, los chips, en fin, tobogán de sensaciones. Pues vamos a comenzar con este festival. A nosotros la ruta al bacalao ya nos pilló un poco jovencitos. Bueno, claro, cuando se acababa nosotros éramos muy jóvenes. Sí, eso es. Pero casi mejor. Y geográficamente distantes. Claro, pero casi mejor. Y musicalmente también distantes, ¿verdad? Distantes, efectivamente. Pero bueno, nos ha hecho gracia un poco la broma. Sí, eso es. Porque es verdad, este programa es viajar, ¿no? Sí, también. Eso es una ruta. Claro que sí, pues bueno, en realidad nos vamos al norte, no es la ruta del bacalao que nos vamos al Levante, sino que nos vamos al norte, al País Vasco, para dignificar el bacalao con dos recetas muy vascas, que son las cocochas de bacalao rebozadas y con el ajoarriero. Y pensar que el bacalao antiguamente era un producto así como muy humilde y que era barato y que formó durante muchas generaciones parte de la cocina de gente que no tenía nivel adquisitivo. Pero como tantas cosas, el pollo antes era un producto de lujo y ahora está al alcance de todos los bolsillos. Las angulas, las famosas angulas, que en Navidad coge el precio de mil euros el kilo, astronómico. Las angulas, yo tengo amigos mayores, cocineros mayores que me decían, íbamos al puerto, cogíamos un cazamariposas, metíamos y sacábamos angulas. Si no las querían, las desechaban los pescadores. Pues fíjate. Cómo cambian las cosas. Por eso os digo que muchas veces no tenemos que guiarnos por los precios, sino por lo que nos dice la boca. Ya está. Es verdad. Pocas cosas hay más ricas que un huevo frito y más humildes. Que por cierto, no tenemos huevo en la receta. O bueno, o que el ajo y la cebolla. O que el ajo y la cebolla, exacto. Es que vamos. Muy bien. Pero luego hay otras cosas que no es que estén malas ni mucho menos, son gloriosas. Pero que como tiene un precio tan astronómico, pues el ser humano tiende a idealizarlas. Esto es así. Eso es cierto. Pasa en la moda también. Muchísimo. Oye, se han puesto de moda, por cierto, el otro día lo vi en la revista. A ver, ¿qué has visto? A ver, yo soy un poco zoquete para estas cosas. Venga, a ver, comenta, sorpréndeme porque a lo mejor tú estás ahora más puesto en alguna tendencia del que va todo tan rápido que es muy difícil realmente estar a la moda. Yo soy bastante de gustos muy concretos y me cuesta mucho salir de lo que me gusta. Vale, dispara. Tengo la mente para eso poco abierta. Vi que se habían puesto de moda unas zapatillas. Bueno, pimiento verde, por aquí, entra el fuego. Pimiento verde y cebollita que se empieza a pulsar y ahora mi disertación. A ver, por favor. Y unas zapatillas que se han puesto de moda que son como de astronauta con una suela así con varias capas y con engranajes que al final la suela mide unos 15 centímetros. Eso sí. Y que he leído, valen 250 euros cada zapatilla y he leído que es el Nova Max, que eso lo va a petar. Y yo las veía y decía, pero si parece de una película de marcianos, cutre, además de una película de marcianos de serie B. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Sí, sí, porque además es una tendencia que ya viene apuntando desde hace tiempo y que se está encargando de destrozar la columna vertebral de muchas adolescentes, que son los zapatos planos con mucha suela que impide realmente el juego natural de la pisada. Pues esto va más allá, porque es esa suela, pero en unas zapatillas deportivas. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Era una cosa extrañísima. No me voy a apuntar, mira que me encantan las deportivas. De verdad que 250 euros esas zapatillas, madre mía, yo no lo entiendo, igual me estoy quedando un poco ya. No, pero yo tampoco entiendo la moda de enseñar los tobillos en invierno, que tú también lo has apuntado en alguna ocasión. Sí, ese es el sentido común. Ponemos por aquí la cayenita, bacalao a jarrero. Esto sí que no pasa de moda. Media cayenita, claro que sí. Prevalece en el tiempo. Una hojita de laurel y de momento dejamos que poche piano piano, porque esto tiene que estar como una compota, bien tiernito. Vale. Y como una compota tiene que quedar y así ha quedado. Así es. Muy tiernecito todo, sin que coja demasiado color. Y ahora ponemos el pimiento morrón asado y picado en daditos. Muy bien, ¿qué más? Tomate, pulpa de pimienta choricero primero, que es un sabor que le va a venir pintado. Ahí está. Y dos cucharadas de una buena salsa de tomate casera. Muy bien. La textura ya que le va a quedar a esto, con la cebolla, con el tomate, con el aceitito del pimiento asado, con la pulpa del pimiento choricero, ya es melosa. Pero cuando entre el bacalao y empiece a soltar su gelatina... Y entonces ya se convierta ya realmente en el bacalao ajo arriero. Pero ahí va a ser todavía más meloso. Claro, el bacalao, donde entra, si le damos un vaivén, lo deja todo apilpilado. A ver. Oye, ¿sabes que he estado leyendo hoy un poquito del ajo arriero? Cuéntame. Así documentándome. También es verdad que hay cosas que son ciertas que no, pero parece ser... Tú dime, tú confirmame, por favor, que está relacionado con los famosos arrieros. Los de arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Las personas que transportaban mercancías y bienes en burros parece ser que están en el origen de esto. Que iban mezclando, iban en sus viajes mezclando los ingredientes que tenían a mano, efectivamente. O sea, que me lo confirmas. Totalmente confirmado. Yo estaba allí para verlo y esto es así. Contrastado. Eso es. Chuck Norris lo aprueba. En este caso, Daniel Iranzo lo aprueba. Muy bien. Mereamos, fíjate, esto ya tiene una textura, ¿verdad? Muy gelatinosa, aunque no lleva nada de gelatina, pero la cebollita, la salsa de tomate, todo hace que quede con una textura ya muy melosa. Muy bien. Seguimos a fuego bastante suavecito. Vamos a subir un poquito incluso. Vamos a poner ahí. Oye, ¿cómo ha cambiado la configuración de así la pasta? El bacalao. Aquí, ¡ay, qué bien! En su punto de sal, ya sabéis que hoy en día tenemos unos bacalaos en su punto de sal maravilloso. Muy bien. Desmigado, económico, sin ninguna espina. Nos tenemos que asegurar de que no lleva ninguna espina porque en el bacalao ajarriero no te esperas encontrar espinas, con lo cual... Y son más difíciles de detectar. Claro. Entonces, a partir de aquí, cocinando a fuego suave y... Removiendo así con delicadeza. Al final se desmiga un poquito, pero no pasa nada. Tiene que quedar repartido el bacalao. Incluso, en un momento dado, cuando ya empieces a coger un poco de temperatura, vaivén. Lo mismo que para el pilpil se usa un vaivén, para el ajo arriero también podemos darle un vaivén. Fuego suave, para que no se nos salga. ¿Vale? Muy bien. Y mientras tanto salimos adelante. Nos quedan unas cuantas cosas de hacer y no poco importantes. Es que con el bacalao ajo arriero van las chips, van los huevos poché... Van unas cuantas cosas que van a subir el nivel de la receta. ¿Por qué hacerlo sencillo? Si podemos adornarlo y hacerlo todavía más delicioso. Sobre todo eso, que va a estar mucho más rico. Y daros más claves. Cogemos el huevico, campero, por supuesto, y tenemos aquí agua. A ver. Para hacer huevos poché, que los hemos hecho muchas veces, pero no está de más recordarlo. Tenemos que levantar el hervor del agua. El agua en el que hierven los huevos no tiene que llevar sal. Eso es importante. La sal ya se la pondremos después. Ya lo tenemos prácticamente. Eso es, muy bien. Una vez que ha levantado el hervor del agua, vamos a poner un chorrito de vinagre. Así. Función que cumple el vinagre, que se compacte. Que la yema, que la clara, quede envolviendo la yema. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. La sal ya se la pondremos después, como hemos dicho. Sí. Y ahora que tenemos esto calentito, bajamos el fuego. Vale. Muy bien. Si lo ponéis en un cuenco, mejor, porque de esta manera introducimos el agua. Ahí, este proceso me encanta. Claro. Metemos el agua en el cuenco y de esa manera el huevo empieza a cuajar en el cuenco y no se nos desparrama. Queda un... Ahí está, un huevo poché mucho más recogidito. Mucho más chulo. Sí, sí, sí. Cuatro minutos de reloj. Y hay que contarlos, ¿eh? Es importante. Cuatro minutitos con esta temperatura. Si acaso subimos un poquito el fuego, pero nunca borbotones. Ya, ya, ya. Muy fuerte. Pues aquí un siete lo tenemos, por ejemplo. Si venís por aquí, mirad. Ese burbujeo es el maravilloso. Es que ya está trabajando, ¿eh? Venga, pues con el chacacha del tren le damos unos meneditos. Muy bien. Nos hemos preparado un cuenco de agua del tiempo para sacar y cortar la cocción. No hace falta que esté helada, ¿eh? Simplemente con que esté el tiempo cortamos la cocción y luego por otra parte vamos a bajar el fuego. Claro, es que tenemos a las chips. Ahí está. Patata violeta, o como se conoce en Francia, esta pronunciación la sabrás. Venga, no, no, tú di, tú di. Patata vitelote. Ah, muy bien. ¿Qué tal? ¿Me voy a hacer aprobado? Sí, sí, claro, por supuesto. Muy bien. Es una patata muy chula. Patelote. Está muy rica, pero sobre todo es muy chula. Entonces, bueno, tiene un precio un poquito superior, pero claro, para decorar. Pero bueno, es que verla es un espectáculo. Sí, 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 para decorar es una maravilla. Es preciosa, ¿eh? Entonces, la pelamos como si fuese cualquier otra patata. ¿Tiene alguna hendidura? Bueno, pues hacéis aquí un poquito de hincapié. Y si me acercas la mandolina, por favor, Aitana, lo que vamos a hacer es sacar cortesitos. La mandolina. Por ahí a la derecha la tenemos. Ahí oculta entre... Ah, sí, cierto. Cierto, cierto. Muy bien. Muchas gracias. Las que tú tienes. Mandolinas japonesas. Las que te adornan, galán. Me encanta eso. Cortamos por aquí. Bueno, manchan bastante violeta. Luego te limpias bien las manos, te das con un poquito de limón y ya está ahí si no ponemos guantes. Y la ropa también, ¿eh? Tiene pinta eso. Unas manchas, hija mía, que no salen ni... Vamos. He pensado. A ver, ¿cómo procedemos? Nada, perfecto. Cortamos por aquí, sobre todo que queden finitas. Vamos a afinar un poquito el corte y cortamos. Vamos, el fuego para freírlas, el aceite para freírlas tiene que estar caliente, pero no demasiado, porque si no, pasa lo de siempre en este tipo de patatas. Por fuera quemadas y por el centro crudas. No está bien ni una cosa ni otra. El resultado queremos que sea uniforme. Claro, y para conseguir eso tiene que estar el fuego caliente, pero no demasiado. Yo creo que aquí lo tenemos perfecto. Ese burbuja es muy bueno, perfecto. Muy bien. El truco es poner el 5 durante 10-15 minutitos y el aceite queda perfecto. Si pones un 9 durante 2 minutos, malo para la sartén, malo para el aceite, malo para la patata. Prisas en este caso no son convenientes. Ahí está, más vale eso, ser previsor. Muy bien. Y por aquí ponemos la patática a freír. Ahora nos preparamos un plato con papel. Hombre, claro, por supuesto. Muy bien. Esto por un lado. Bacalao, bajamos el fuego que es Cervor, es el justo que queremos. Un meneíto por acá. ¡Guau! ¡Qué aspecto está cogiendo esto! ¡Madre mía! Se me está haciendo la boca agua, eh. Yo es que estoy viendo las patatas estas moradas violáceas. Sí. Sí, sí. Son hipnóticas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Mola mucho. Sí, sí, sí. Y por aquí el huevo. El huevo también lo tenemos ya. Han pasado tres minutitos, pero depende del tamaño del huevo, pueden ser tres, tres y medio, cuatro. Está un poquito. Muy bien. Van a ser cuatro en este caso. Así que esperamos un minutito, volvemos con todo. Eso, que tenemos muchos frentes. ¡Vaya brillito que tiene esto, eh! Es que es hipnótico incluso, Aitana. Y seguro que sabe mejor. Me quedo embobado. Pues ya verás con los acompañamientos. Y yo, y yo. Muy bien, hacemos el caminito corto y ahí vamos. Plato hondo, ración generosa de bacalao ajo arriero. Nos interesa que tenga un fondo profundo porque mirad, mirad la cantidad que lleva de ajo arriero. Y nos interesa tener una buena barra de pan al lado también para este plato. Oye, es que hay que tener en cuenta los complementos que lleva nuestro bacalao ajo arriero porque por ahí llega ya el huevo poché. Lo escurrimos bien de agua. Sí. Desde la rasera y luego, muy importante, no nos interesa el agua, entonces lo secamos bien, ¿vale? No queremos el agua que contiene, que lo hemos cortado a la cocción con agua del tiempo, no era agua helada, sino que queremos esta maravilla de huevo. Sí. Con la clara cuajada. Yema jugosa, clara cuajada, como tiene que ser. Yema jugosa que se deshará en cuanto pinchemos. Ahí está. Será una enorme cascada. Muy bien. Ponemos por aquí una de las salsas más gloriosas y que es difícil de superar en la cocina, es la yema de un huevo. Y nos la da la naturaleza hecha, o sea que sin complicaciones. Nuestras chips de patata violeta. Ahora entiendo por qué es tu plato favorito. Lo entiendo, ¿no? Claro, estamos aquí añadiendole complementos y esto empieza a subir ya de categoría. Esto tiene más complementos que la Barbie, efectivamente. Efectivamente. Ponemos un poquito de sal, recordad que no le hemos puesto sal al huevo, porque no es bueno en la cocción, o sea que le ponemos sal en escamas por aquí y a la patatita si le cae alguna, pues también mejor que mejor. Verdecito que te crió y tenemos un plato bueno, bonito y barato. Oye, nuestra primera parada en nuestra peculiar ruta del bacalao es este bacalao ajo arriero. ¿Qué pasa, nen? No, 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 no.